Se está grabando, se está grabando, se está grabando. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Amén. 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 Gracias. 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 Muchas gracias a Julio, Ina, y a todos, muchas gracias por la oportunidad de la tarde. Si en esto no puedo ser posible, el centro del apoyo y el premio también van a señalar el centro de la tarde. La próxima más grande es lo que es para todos los músicos y los cantantes que, nada, lo hacemos porque nos gusta, no queda otra, ensayar sábados a las 3 horas, hasta la mañana, quedar dormidos, pero bueno, nada, nos une esto, que se nota, creo, que es lo que nos gusta, lo que nos une, así que bueno, espero que la próxima más grande y gracias. Gracias por ver el video.